Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubín y hoy os traigo un episodio ideal para esas personas que se dediquen al entrenamiento de disciplinas en las cuales la flexibilidad sea un factor importante y también simplemente para personas que se estén formando o no, que sean curiosas y quieran seguir aprendiendo también a nivel teórico sobre flexibilidad, movilidad y demás. Estuvimos hablando en podcast anteriores sobre cómo medir nuestros progresos, saber si estoy mejorando y demás. Comentamos que el tema del esfuerzo percibido, cómo yo me sentía en las posiciones, luego el hacerse fotografías, cada vez ver las posiciones más lejos, por ejemplo, los splits más bajitos y demás, pues todo eso eran datos de mejora o estancamiento y demás, aumentar las repeticiones, las series. Y hoy os traigo ya unas medidas que sí que son, ¿cómo diría? Medidas estandarizadas, ¿vale? Con sus estadísticas, sus ítems, etcétera, ¿vale? Son medidas ya científicamente validadas, por lo que estas nos pueden ayudar mucho mejor a no solo ver el progreso, sino para muchas cositas más que luego os voy a comentar. Existen diferentes métodos, ¿vale? Eso es importante porque voy a comentar aquí básicamente solamente tres métodos, pero hay que saber que existen diferentes, que hay algunos que son pues más médicos, otros más encaminados a las disciplinas del deporte y demás, por ejemplo. Seguramente en tu infancia has hecho alguno de los métodos que existen, pero no has sido consciente. No sé si te suena en las típicas clases de gimnasia que te hacían sentarte con los pies en flex en contra de un cajón e ir lejos, lejos, lejos con las manos a ver hasta dónde llegabas y entonces el profesor medía en qué centímetro te quedabas, si justo antes de llegar a los pies, llegando a los pies o más lejos y demás. Pues esto es un test bastante conocido que se llama Sit and Reach, que es básicamente como siéntete y alcanza, algo así, ¿vale? Pues este es un método que también se utiliza, pero solamente, sobre todo, para medir lo que es la flexión de cadera. Por lo que aquí estamos hablando de dos factores, mide flexibilidad de isquiotibiales y luego también la flexibilidad de la flexión de cadera. Me parece un test bastante curioso, que no está mal, pero bueno, como podéis ver, se centra básicamente en esos dos puntos y ya está. No podemos decir que es una evaluación de flexibilidad completa, porque básicamente mide flexión de cadera y flexibilidad de isquiotibiales. Pero para que sepas que en tu vida seguramente hiciste este test sin darte cuenta y lo que estaban haciendo era eso, medir tu flexibilidad de flexión de cadera. Luego también, por ejemplo, existen algunos métodos que se utilizan más específicamente en otras disciplinas, como por ejemplo la gimnasia rítmica. Son métodos muy pautados que, por ejemplo, utilizan unas imágenes como puntos de referencia, le hacen hacer a la persona un ejercicio y en función de cómo se parezca lo que está haciendo la persona con alguna de las imágenes que tienen diferentes puntuaciones, pues van así viendo la puntuación en cada posición. Normalmente miden splits, agujas, cobras y demás. Y estos, bueno, es otros métodos, pero más específicos de gimnasia rítmica. Entonces, muchos métodos evalúan diferentes cosas. Tenemos algunos que se centran más en la flexibilidad pasiva, otros que se centran más en la flexibilidad activa asistida, por ejemplo, utilizando las manos, utilizando una cuerda, una cinta o flexibilidad activa no asistida, básicamente con la fuerza. Entonces, esto creo que es bastante interesante también saberlo. No solo que existen diferentes métodos, algunos más médicos, otros más deportivos, sino que cada método se va a centrar también en algunos aspectos específicos. Puede ser que en X áreas del cuerpo o no, o los diferentes tipos de flexibilidad. Hoy, sobre todo, os quería hablar del flexitest. El flexitest me parece un test bastante curioso cuando lo conocí y realmente estoy súper sorprendida porque se ha visto que tiene una gran, gran, gran utilidad. Entonces, antes de pasar a comentároslo, quizás os estéis preguntando, y Blanca, ¿por qué me tengo yo aquí que interesar en esto de medir la flexibilidad? Pues evaluar la flexibilidad me parece algo imprescindible, realmente, si estás en el mundo de la flexibilidad, si lo practicas, si eres entrenadora y demás. ¿Por qué? Básicamente porque también va a evaluar tu forma física. No olvidemos que la flexibilidad junto a la velocidad, la resistencia, la potencia y demás, es una capacidad física que también merece atención y no solo va, por ejemplo, a darnos datos de cómo es el estado actual de nuestro cuerpo, sino también está muy relacionada con el prevenir, el riesgo de cualquier lesión. ¿Por qué? Porque realmente vamos a ver esas limitaciones que tiene nuestro cuerpo y cualquier lesión potencial que podamos tener vamos a prevenirla si nos podemos a trabajar ya como precaución en esas posibles limitaciones que tenemos. Así, pues yo creo que es una manera de medir la flexibilidad de anticipar posibles factores limitantes que bajen nuestro rendimiento o incluso que nos puedan provocar lesiones a largo plazo. Y a su vez, también podría ser una manera de anticipar esas potencialidades. Imaginémonos que hacemos esto en una persona adolescente. Realmente puede estar muy bien también ver no solamente lo que le gusta a la persona, pero cuáles son sus potencialidades para quizás también aconsejarle el probar ciertas disciplinas, por ejemplo, o la gimnasia artística, patinaje, lo que sea, ¿no? Pero que podemos sacar muchísimos datos, incluso personas adultas que quizás no éramos conscientes de que tenemos, por ejemplo, unos flexores de cadera espectaculares y eso es una potencialidad que también tiene que ser valorada y a partir de ahí, con buenos flexores de cadera, muchas cosas cambian, los splits mejoran, las agujas y demás. Y por supuesto, también creo que es súper útil como método de seguimiento de la evaluación de los progresos que estamos haciendo. No solamente pensar en esos tiempos, repeticiones, sensación de esfuerzo y demás, pues esto es realmente una medida que nos puede dar datos más tangibles de si la persona está progresando o no. Así que no sé vosotros y vosotras, pero yo creo que evaluar la flexibilidad es algo súper útil y que debería, en algunos ámbitos, prestarse más atención. Así que vamos a explicar un poquito el flexitest, que además es muy gracioso el nombre. El flexitest evalúa el rango de movimiento máximo de una persona. ¿Cómo lo hace? Comparando cómo lo hace la persona con un mapa de evaluación con imágenes, es decir, hace la persona un ejercicio que le decimos y a partir de ahí nosotros tenemos unas cuantas imágenes, en concreto tenemos cinco imágenes y a partir de ahí vemos cómo el ejercicio que está haciendo la persona, a cuál de las imágenes se asemeja más. Y a partir de ahí le damos una puntuación, que puede ser un 0, un 1, un 2, un 3 o un 4. A más bajita significa que ese rango hay movimiento es súper, súper pobre, ya más alta es que es muy amplio. Entonces, en total tenemos 20 movimientos, es decir, 20 ítems, ¿vale? Ítems es una palabra que se utiliza en cualquier cuestionario para decir las preguntas. En este caso no son preguntas, sino movimientos. De esos 20 movimientos, 8 van a medir la flexibilidad de las extremidades inferiores, 3 van a medir la flexibilidad del tronco superior y 9 la flexibilidad de las extremidades superiores. Así pues ya podéis ver que me parece un método muy completo porque a diferencia del que os he comentado antes, que es el sit and reach, que solamente medía pues flexión de cadera, este no, este mide varias articulaciones y varias partes de nuestro cuerpo. Por lo que en ese sentido nos va a dar una especie de cuadro de cómo es la flexibilidad y la movilidad de esa persona, bastante completo. Cada ítem, ¿vale? Se centra en una articulación. Y esto, aún así, muchísimo mejor, porque no solamente algunos miden extremidades inferiores, extremidades superiores, etcétera, sino que dentro de, por ejemplo, los 8 ítems de extremidades inferiores, cada uno mide una parte específica del cuerpo, por lo que es maravilloso, por ejemplo, para ver qué factores están frenando que acabemos de bajar el split, qué factores nos ayudarán a hacer mejor las cogidas, etcétera. Así que esto súper, súper bien. Así que en ese sentido tiene una gran aplicabilidad al deporte. Hagas el que hagas, puede estar genial y te dará muchísimos, muchísimos datos, porque de hecho hay tests que se les llama multiarticulares, que, claro, un ejercicio mide varias cosas a la vez. Entonces tú no sabes qué es lo que está fallando, qué parte de la que está midiendo es la que más has de trabajar y eso realmente yo creo que genera confusión. Es una de las limitaciones de algunos tests que en este caso nuestro querido FlexiTest no tiene. Entonces, después de haber obtenido la puntuación, si os fijáis, os he comentado, esas puntuaciones pueden ser de 0 a 4 y hay 20 ítems, por lo cual imaginémonos que somos una especie de chicle y sacamos un 4 en todos los ítems, nuestra puntuación total va a ser de un 80. Entonces, no solamente nos centramos aquí, que es lo que me gusta también de este test, que tiene análisis estadístico, sino nosotros tenemos puntuación 80, nos vamos luego a una tabla, hay una tabla para hombres y una tabla para mujeres. Y en esa tabla tenemos que especificar la edad que tenemos. En función de la edad y de la puntuación que hayamos obtenido sumando todos los ítems, nos saldrá un percentil específico. Para quien no sepa qué es un percentil es básicamente otro tipo de puntuación. Entonces, luego hay una tabla que tú buscas el percentil que has obtenido y te dice, te dice si es un percentil muy bueno, si no, cositas a mejorar, por decirlo así, ¿vale? Entonces, me parece ideal, me parece ideal porque te da muchísimos datos en función de la edad, en función del sexo del que seas, en qué punto estás. Así que maravilloso, maravilloso. Para la gente amante de la estadística es absolutamente brutal. Y luego, el tema de los ítems también me gusta mucho porque no siempre tenemos que sumar solamente los 20 ítems, sino que también podemos dividirlos entre tronco inferior y tronco superior. Así pues, también nos daremos una idea de qué diferencia hay entre nuestra flexibilidad en la parte alta de nuestro cuerpo, la flexibilidad en las piernas, parte baja, cadera y demás. Me parece súper interesante y estas son dos cositas más que se pueden hacer con el flexi-test y la verdad es que espero que también lo encontréis súper interesante porque da muchísimos datos de cómo está nuestro estado actual de la flexibilidad. Y para que os hagáis una idea en cuanto al tema de los ítems, ¿vale? No solamente está el tema de que algunos miden extremidades inferiores, extremidades superiores y demás, sino el tema que os he comentado antes, que se centran en puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, uno de los ítems mide la capacidad de extensión de nuestro empeine, para que fijáis qué específico es, otro la capacidad de flexión de la rodilla, otro la capacidad de flexión del empeine, que también eso nos dirá cuánta punta, cuánto flex podemos hacer. Magnífico. Y luego, otra de las cosas que quería destacar de este es que no siempre se necesita de alguien para hacerlo, ¿vale? Existen diferentes maneras de aplicar el test. Puede ser con ayuda externa, ¿vale? En este caso, si es con ayuda externa, estaríamos midiendo la flexibilidad pasiva, porque es la persona que me va a ayudar a entrar en ese rango de movimiento. También se puede hacer sin alguien que te ayude, y en este caso estaríamos midiendo la flexibilidad activa. Y luego existe también otra manera, que no es flexitest, pero que está relacionado, que es con un inclinómetro. Un inclinómetro es una aplicación que se puede bajar en el teléfono y te mide básicamente en ángulos, bueno, sí, tu rango de movimiento en X posiciones. Me parece un poquito menos intuitivo, más complejo. Por eso en este caso, con que os quedéis con que el flexitest también se pueda evaluar con alguien, entonces midiremos flexibilidad pasiva o sin ADE midiremos flexibilidad activa, ya está bien. Creo que es bastante interesante. Y luego os comenté, estuvimos en el episodio pasado comentando temas de hipermovilidad, síndromes de espectro hipermóvil y demás, y eso es lo que os quería comentar hoy, ¿vale? Alguna medida que, básicamente, que sepáis que existen para medir también si hay sospecha del síndrome de hipermovilidad. Primero de todo, quiero que quede claro que tener articulaciones hipermóviles no es malo. Ya os comenté que se pueden tener una o dos articulaciones hipermóviles y que puede ser común y que no pasa nada. ¿Cuándo empieza a ser preocupante? Cuando ya son más de una o dos articulaciones hipermóviles, realmente son, bueno, si son ya más de cinco, ya sí que es realmente un síndrome del espectro hipermóvil. Y cuando empiezan a aparecer otro tipo de síntomas, por ejemplo, gran facilidad de hematomas, soplos cardíacos, fragilidad articular, luxaciones y demás, ¿vale? Eso ya es otra cosa. Por eso que si alguna persona de aquí tiene, que me esté escuchando, tiene tendencia a tener alguna articulación hipermóvil, no pasa nada siempre de que eso no se pase de lo común, ¿vale? En cuanto a cómo medirla, vale, existen diferentes métodos, pero los más conocidos son dos. Uno es un cuestionario de cinco ítems y luego el otro es una escala. Vamos primero a por el cuestionario. En este cuestionario son cinco ítems. Y si se responden de manera afirmativa dos o más respuestas, sí que significa que la persona tiene una gran posibilidad, en este sentido dicen de un 80-85%, de que tenga un síndrome hipermóvil, ¿vale? Entonces, os voy a comentar los ítems. De manera original, este cuestionario está en inglés, pero voy a iros traduciendo. La primera pregunta es si la persona puede tocar las manos totalmente en el suelo, es decir, la palma de las manos en el suelo, sin doblar las rodillas. Por ejemplo, me pongo yo como persona que sospecha que tiene hipermóvilidad, responderé el cuestionario. En mi caso, sí que soy capaz. No porque sea hipermóvil, sino porque he trabajado mucho la obesidad de mis escritibiales, ¿vale? Pues esta es la primera. La segunda, ¿puedes ahora o has podido alguna vez doblar tu pulgar hasta que toque tu antebrazo? No sé si os hacéis una idea. ¿Intentar con el pulgar tocar vuestro antebrazo? En mi caso, no. Conozco a gente que siempre ha podido, yo no. Incapaz, pues no. Tercero, ¿de niño solías mostrar sin calentar en el colegio posiciones con tu cuerpo como splits, puentes y demás? Una pregunta un tanto extraña, yo también lo pienso. En mi caso, no, porque cuando era niña no era tan flexible. Cuatro, ¿de niño o de adolescente te has dislocado alguna vez tu cápsula de la rodilla o tus hombros? En mi caso, tampoco. Creo que jamás me disloqué nada. Y realmente lo sabría, porque seguramente me hubiera dolido mucho. Así que no. Y el quinto ítem, ¿te consideras...? Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo traducir esta. A ver, ¿qué opináis? Do you consider yourself double-jointed? No sé muy bien a qué se refiere con double-jointed. Pero bueno, como podéis ver, este ítem no se parece nada al flexi-test en el sentido de que parece mucho menos serio estadísticamente hablando. Y yo también lo pienso. De ahí que luego está la escala que ahora os la explico, ¿vale? Entonces, este básicamente se irá a hacer para un cribaje rápido. Unas cinco preguntas. Y realmente creo que la más importante de aquí es el tema de si la persona se toca con el pulgar en el antebrazo, que creo que no es tan común y denota una gran hipermovilidad en la muñeca y luego si alguna vez la persona se ha dislocado las articulaciones. Porque existen personas que cada dos por tres se están dislocando y eso es un claro índice de que tienen esa articulación súper hipermóvil. Y vamos ahora a la escala de Beighton. La escala de Beighton lo bueno que tiene es que tiene una gran reproducibilidad. Es decir, es bastante fácil de aplicar. Lo que pasa es que mide más bien pocas articulaciones. Mide el pulgar, la muñeca, extensión del codo, extensión de la rodilla y la flexión de cadera. Por lo que, si os fijáis, no mide, por ejemplo, hombros, que es una de las articulaciones que más se suele luxar y demás. Y también lo que sucede es que es poco específico. No diferencia, como os he comentado antes, el flexitest, la edad, el género y la raza. Por lo que esto es un poquito... bueno, da poquitos datos. Y luego también tiene una alta sensibilidad. Es decir, no se sabe decir de dónde viene esa hipermovilidad, porque solamente con medir las cinco articulaciones es un poquito más complicado. Y así encontramos otros test, como por ejemplo el test de Marshall, otro que se llama el test de Carter y Wilkinson y demás. Pero bueno, con que os queréis que son diferentes los test para evaluar la hipermovilidad y la flexibilidad normal de hipermovilidad. Te hemos estado comentando el cuestionario de cinco ítems y luego la escala de Bechton. Y en cuanto al flexitest, me parece un test súper divertido, bastante completo, que podemos medir tanto flexibilidad activa, flexibilidad pasiva. Mide muchísimas más partes que estas últimas escalas que os he comentado. Se puede diferenciar entre el tronco superior, tronco superior y demás. Así que me parece una gran manera de no solo evaluar cómo está la flexibilidad, que sabemos que forma parte de nuestra forma física, sino también nuestras posibilidades de lesionarnos por tener articulaciones o no, o partes de nuestro cuerpo con demasiada poca flexibilidad, potencialidades, hacer un seguimiento de la evaluación. Y espero que os haya gustado un montón, he intentado explicarlo lo mejor que he podido. Me parece que hay muy poquita información hoy en día, sobre todo al alcance de las personas que quizás no son fisioterapeutas o entrenadoras profesionales. Así que espero que os dé datos, que os dé curiosidad y que disfrutéis si en algún momento lo probáis. En el directo de este domingo vamos a hacer una evaluación del FlexiTest en directo, así que también os animo a que vayáis. Y por supuesto, si puedo, lo colgaré en mi Instagram si le queréis echar un ojito. Así que dicho esto, os mando un súper beso y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!